Paz que Zaragoza 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 y vamos a estar hablando también un poquito sobre ello. Todo esto, me acompañan conmigo, ya lo estáis viendo por aquí por pantalla, Jaime Zapater desde Miami. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Jaime? Bueno, me imagino que ya con ganas de que llegue mañana, sobre todo para ver ese partido del masculino, pero también el jueves, porque las chicas están jugando nada más y nada menos que unas semifinales para ganar una Liga. Pues sí, muy motivado con las chicas, porque unas semifinales de Liga la primera participación en playoff es algo que no ha pasado nunca. A mí este equipo me está gustando muchísimo, no solo porque como viéramos en el partido de ida contra Guernica, que las chicas pues igual estaban un poco, no sé si desconcentradas o faltaba un poco de motivación o la razón que sea no vimos al casa de Manfemenino que llevábamos viendo toda la temporada y en casa en cuanto pude conectarme a ver el partido era el equipo de toda la temporada o sea que ahora esperando a que contra Valencia se pueda dar la misma cara y bueno sobre los chicos bueno es lo que toca hay equipos que son bastante superiores a ti y Unicaja lleva toda la temporada jugando un baloncesto que a casa de Monzana no le da para llegar hasta ahí y bueno pues se perdió en casa se luchó hasta el final aunque sí que hay cosas que yo creo que se deben cambiar de este equipo porque el partido del otro día era ganable totalmente pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa mañana contra Manresa que es un partido que hay que ganar 100% y y entre las chicas pues una pregunta las chicas son es al mejor de 5 es al mejor de 3 en las semifinales o cómo va a puntos también igual correcto aire y vuelta pura aire y vuelta a puntos pues bueno o sea no que el partido o sea que la eliminatoria está competitiva hasta el final y no dejarse ir en el primer partido así que eso vamos a ver qué pasa y que nos vaya lo mejor posible Víctor Arruebo ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas sin nada que estaba leyendo a la hecha que me relucía la calva a poner buenas noches que me doy es que me doy por cera vamos a ser un poquito más breves Víctor un poco un resumen de cómo se te presenta esta semana porque al final la semana está llena de baloncesto mañana tenemos ya una cita y el jueves otra Intensa ¿o que ya es breve? Intensa No, pues un poquito más un poquito más Vale, vale no, pues con muchas ganas de que lleguen todos los partidos ya mañana partido importantísimo contra Manresa que no nos tenemos que olvidar que mañana es un partido muy muy importante que como dice Porfirio si ganamos yo creo que nos da salvación ya y nos relajamos un poco y las chicas pues bueno a ver si recuperamos las tocadas y podemos competir porque si si no recuperamos a Leo y a Vega con la baja de Lara lo veo complicado pero bueno confiamos María Alcobel ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches a todos Pues bien aquí esperando la semana esta apasionante de baloncesto después de pasar un domingo formidable también de baloncesto por la mañana comida por los alrededores partido por la tarde ojalá fueran todos los fines de semana así bueno cada dos mejor pero bien ojalá sería vamos a ver si se puede juntar Europa para los chicos y las chicas y pasamos jornadas interminables en el Príncipe Felipe Oye pues estaría estaría muy bien estaría muy bien me acompañó el otro día en la puerta B estuvimos con con él ahí un poco haciendo esa ronda de preguntas a la gente en el pabellón Otis ¿qué tal? Muy buenas Hola buenas noches Ander parroquianos parroquianas y gente externa ¿qué tal Otis? Bueno a ti te voy a hacer otra pregunta ¿cómo vistes tú un poco a la gente ese primer contacto que tuvimos de la parroquia de Felipe con la marea roja en los aledaños del pabellón Pues muy bien la verdad que muy agradecido sobre todo pues que la gente nos conocía nos reconocía del programa estuvieron participativos alguno alguno que comenta por el chat no le apeteció salir aunque se pasó para vernos y nada la verdad que fue una experiencia muy bonita que la seguiremos haciendo recordamos que vamos a estar en la puerta que vosotros nos digáis luego me imagino que Ramón que la voy a presentar ahora se encargará un poco de que la gente diga donde quiere que estemos estará Otis y va a estar también uno que os gusta mucho Willy ¿qué tal? muy buenas Buenas noches parroquianos y parroquianas y bueno mañana mañana vas a estar mañana vas a estar con Otis no sé en la puerta que sea haciendo preguntas ¿qué tal? ¿cómo esperas que sea esta semana que es intensa como ha dicho Arrogo de Baloncesto? Pues yo creo que estamos en la semana una de las semanas más importantes de la temporada el masculino se está jugando salvarse sí o sí porque ya las opciones de entrar en Europa pues sinceramente lo veo muy difícil si hubiésemos ganado a Unicaja hubiese sido lo hubiéramos tenido bastante alcance y hubieran cogido mucha moral y las chicas bueno pues como no esperaba de otra manera Guernica les plantó cara en el partido de ida pues casi nos dan un susto grande en el de vuelta es verdad que el arranque del equipo fue espectacular y aún así pues bueno no nos lo pusieron fácil vamos a ver en qué situación se quedan nuestras lesionadas porque si no vamos a ir a Valencia en cuadro que tampoco creo que ellas estén muy bien en cuanto a efectivos de efectivas de jugadores efectivas de la plantilla pero Valencia es Valencia es un equipo Euroliga y tienen plantillas muy largas y bueno ya por último tenemos a Ramón que está aquí con nosotros como siempre al mando de Twitch Ramón que tal muy buenas pues muy buenas hemos empezado un poco accidentados he tenido problemas para capturar la conversación de Skype mientras hablabais y presentabais se me ha caído una bandeja con folios de una tercera estantería que tengo arriba o sea que seguimos al aire que no es poco celebramos pues seguro que el sonido irá mal Ramón espero que no espero que no tenemos uno ya ha entrado ya Santi Justa que ya lo vamos a presentar por aquí Santi que tal muy buenas que tal como estáis buenas bienvenido a la parroquia faltabas tú de llegar eres uno de los últimos ya de la plantilla porque han pasado ya muchos por aquí teníamos también muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros estábamos hablando de que el partido de mañana contra Manresa es clave porque de ganar pues como bien dijo Porfirio Fisac en rueda de prensa se encarrila bastante ya lo que es la salvación del equipo ¿no? Sí, la verdad es que sí ahora está sí que es verdad que la parte de abajo nos ha puesto un poco revuelta pero bueno mañana es un partido importante y lo tenemos en la cabeza la verdad que vamos con ganas ¿cómo estás viviendo tú esta temporada? porque está siendo una temporada un poco también complicada ¿no? con cambios de entrenador un entrenador ya conocido por aquí por Zaragoza pero bueno parece que al final se ha salvado o se está salvando la temporada Sí, la verdad es que bueno un poco como el año pasado quizá empezamos un poco mal y fuimos un poco con la mochillita cargada desde el principio de temporada pero bueno la verdad es que hemos conseguido sacarlo a ver qué pasa en el fin de temporada pero bueno sí que es verdad que estamos tranquilos y con las cosas más o menos apañadas por todo desde que vino por fin Y en lo personal ¿cómo te encuentras tú? porque estás siendo uno de los jugadores también claves del equipo no sé cómo se encuentra Santi Justa en estos momentos Bueno la verdad es que contento sí que es verdad que siempre se puede dar más ¿no? en algunos aspectos hay que mejorar pero bueno la verdad es que estoy contento poco más que decir con el equipo estoy bien al final este equipo en general el club me gusta mucho estoy muy contento aquí y yo creo que se ha visto un poco en los resultados individuales de lo que hablamos ahora transmitidos al final estoy a gusto aquí estoy contento y eso se transmite en la pista Bueno pues te presento por aquí a todos los colaboradores que hay en el programa Mario Arruego Willy Otis Jaime y Ramón Quien quiera el primero que quiera A ver espera Arruego que lleva 31 programas todavía no se han tenido que quitar el micro Ahora Ya Le he dado pero no tenía el puntero apuntando al micro Pero había dado Buenas noches Santi ¿Qué tal? A mí me gustaría saber cuál es el cambio clave que ves tú cuando se va Martín Siller y entra Porfirio si es más temas baloncestísticos o es más tema mental porque a mí me hizo lo conté en un programa me hizo mucha gracia que un aficionado lo llamaba Porfirio el follamente que es que os había cambiado el día que ganamos al Madrid que os había cambiado el chip de tal manera y parecía otro equipo distinto Sí la verdad un poco de todo como has dicho que obviamente cuando viene un entrenador no al final quieres motivar a sus jugadores cambiar es un poco la mentalidad que tienen y también un poco de su juego cambiamos jugadas era un ritmo un poco más de contraataques cosas así entonces a mí personalmente por ejemplo jugar así trasinciado contraataque pues me gusta me viene bien y yo creo que a los jugadores también les gustaba eso un juego como más directo entonces yo creo que fue un poco así la mezcla y claro al final venía a Madrid no teníamos nada que perder en plan venga chicos vamos a jugar pues al final salió bien sobre lo que decías ahora del Madrid esa no presión claro contra el Madrid puede suceder una vez pero claro Madrid Barça Valencia eso ya no es una cuestión de bueno no tenemos nada que perder ya es una cuestión de que ha habido un cambio ahí de de chip no sé si vosotros como equipo cuando ya vencéis a Barça decís hostia pues cuidado que que sí que podemos plantarle cara a cualquiera si nos ponemos si la verdad es que sí o sea yo creo que desde que vino Porci no sé a ver alguno me me equivocaré pero yo creo que prácticamente todos los partidos los hemos competido hasta los últimos minutos así que es verdad que por fallos últimos de esos de los minutos alguna pérdida algún fallo tonto pues se nos han ido pero pero al final hemos estado ahí que al principio de temporada eso no pasaba y claro ya cuando ves que ganas al Barça ganas a Madrid ganas a Valencia dices joder es que al final al final tenemos buen equipo así que es verdad que bueno a algunos les sale mejor a otros peor pero al final el equipo está bien hecho porque coño puedes ganar a esta gente entonces yo creo que la mentalidad va cambiando poco a poco Hola Santiago Buenas noches Muy bien a ver después de la temporada complicada que estamos teniendo con ese comienzo difícil llega FISAC el equipo pues se recupera se recupera incluso hace partidos muy brillantes como los que ya hemos comentado nos estamos quedando muy cerca de hacer una temporada una temporada incluso brillante como comentabas tú y muy bien totalmente de acuerdo excepto quizás el partido de de unicaja de ida que se yo creo que nos barrieron enseguida en casi todos los demás partidos hemos podido competir pero nos hemos quedado ahí bueno eso es lo que ha ocurrido y nos queda un fin de temporada pues que puede ser muy complicado dependiendo de casi de lo que suceda mañana en el pabellón porque si nos venciera Manresa se nos complica muchísimo las cosas venimos de donde venimos hemos estado sufriendo mucho en la parte de abajo ¿cómo ves el equipo o cómo ves tú personalmente o ambas partes el final de temporada ¿qué sensaciones tenéis? pues a ver yo creo que va a estar movidito espero que para nosotros no obviamente pero va a estar movidito porque sí que es verdad que Betis ha estado ganando sorprendentemente muchos de golpe Granada yo creo que va a intentar forzar la máquina porque está de abajo Manresa sí verdad que ahora también está compitiendo muy bien entonces bueno yo creo que eso lo que dices mañana es un partido muy importante y tenemos que o sea y estamos conscienciados de ello y queremos hacerlo bien entonces claro lo que yo pienso es que seguimos dependiendo de nosotros aún perdiendo mañana aún seguimos dependiendo de nosotros entonces obviamente cuando antes ganemos antes no lo quitamos de en medio no está claro pero pero bueno es lo que digo o sea yo creo que aún perdiendo nuestra dependencia está ahí entonces a una imagen por así decirlo Buenas Santi yo te quería preguntar bueno es la primera vez que estás en el programa y yo quería preguntarte si habías visto algún otro programa que habíamos hecho si has hablado con alguien en el vestuario de estar aquí si si miráis las redes de lo que dicen los aficionados si estáis pendientes de comentarios tal la verdad es que a ver mitad mitad tampoco yo personalmente por ejemplo no bueno primero sí que es verdad que he visto alguno por ejemplo con Dino por ejemplo sí que lo vi algunos vídeos sobre todo algunos cortes y con lo otro de las redes yo por ejemplo no lo suelo mirar mucho sí que es verdad que alguna vez sí que lo miro lo que se dice del equipo de cómo está y tal ya sea para bien o para mal porque al final hay que hay que apensurar con todo pero bueno no soy un tío que esté obsesionado con mirar las cosas vale y también te quería preguntar sobre hay un poco de debate en redes sobre si la afición de Casa de Montaragos es muy polémica ahora con el tema de las chicas de bueno se está tachando la afición de Casa de Montaragos como agresiva como bueno como que está ensuciando un poco el baloncesto tú no sé si has visto un poco esto en redes y cuál es tu opinión si si te parece que se ha acertado que no bueno yo creo que no yo creo que al final todas las aficiones tienen sus más y sus menos es verdad que bueno pues en un momento tenso lo que sea no lo he visto pero por lo que me estás comentando sí que vi algo de las chicas puede ser en Eurocup pero pero bueno al final es una afición me refiero mientras mientras no no agredas verbalmente a alguien grave por así decirlo al final todo el mundo medio insulta medio dice cosas a los árbitros entrenador a la afición o sea a cualquier lado yo creo que es algo que siempre ha estado en el deporte en todos los deportes y yo creo que no es no es algo malo o sea realmente hasta 100 grados no está claro pero pero yo creo que siempre he estado ahí y también es un poco la chispa que da eso ¿no? los nervios que te generan los deportes y tal hola buenas noches Santi yo te quería preguntar bueno llegas en verano de 2021 firmas un contrato de dos años lamentablemente no puedes empezar la temporada por la lesión que tuviste en Benasque este año renuevas un año más creo recordar antes de principio de temporada amplías un año más tu contrato pero claro amplías el contrato con Toni Muedra de director deportivo y con Martin Siller de entrenador puedes garantizar más o menos que también lo preguntaban por el chat que aunque tengas un año más de contrato pueda haber una posible salida en verano o tu cabeza está centrada en Zaragoza para la temporada 2023-2024 pues mira has hecho esa pregunta y es perfecto para decir que chicos me voy a Japón esa me la tenías guardada no a ver obviamente todo de coña eso pero había que soltarla por supuesto no no bien haces bien haces bien y eso no la verdad que ya en modo serio no yo tengo un año yo tengo un año más aquí yo creo que por mi parte obviamente estoy muy a gusto aquí ya lo he dicho antes hace un ratito estuve muy a gusto con la ciudad con el club entonces por mi parte yo no no tengo ninguna como se dice ninguna queja ¿no? por quedarme aquí otro año obviamente ya cosa del club como has dicho que han cambiado director deportivo entrenador eso ya es otra cosa esperamos yo creo que con Porfi estoy bien y y no hay ningún problema Hola Santi ¿qué tal? Hola a ver yo te iba a hacer la pregunta que suelo hacer siempre ¿vale? una película un libro y un disco que hayan marcado tu vida ojo es la más difícil de toda la entrevista sí, sí es lo peor es lo peor es lo peor siempre una película o una saga de películas que mira me gustó muchísimo hace mucho que la vi la Intocable esa me gustó mucho encima es un actor que me gusta mucho bastante me he visto muchas pelis suyas y la verdad es que me gustó mucho así como más sentimientos y tal por ejemplo si me pongo friki pues me gustan muchas pero así un poco más serio muy bien muy bien lo siguiente un libro sí un libro un libro diría el de Andrea Gassi porque también me lo leí hace mucho me acuerdo encima que me lo me lo prestó Moncho Fernández del y me gustó mucho bastante no soy muy de leer libros eso es cierto pero bueno la verdad es que me gustó y lo siguiente era sí disco o estilo musical grupo a ver canción favorita no tengo entonces te voy a decir algún grupo pero o sea soy muy de soy muy de escuchar de todo a lo loco o sea mi lista de Spotify es rara entonces pero por ejemplo pero a partir de por ejemplo estar en Madrid con con Jules Rudy y esta gente me empezó a gustar mucho Izal Leiva este tipo de música sí verdad escucho escucho reggaetón escucho pop escucho de todo pero también tengo esa parte de de España que me gusta sí muchas gracias nada Ramón creo que tenemos preguntas del chat que le han hecho a Justa sí bueno primero decirte que ha roto pronósticos con la pregunta de película o saga la gente decía aquí que ibas a decir Dragon Ball pero pues por lo que sea pues no pero eso no es peli bueno hay pelis pero no ya te he dicho no quiero sacar el mirado friki porque soy demasiado friki entonces sí sí y luego antes de decir otras preguntas aquí tenemos un comando luego te diré que hagas tú una pregunta tenemos un comando que es le preguntamos como al oráculo que en realidad es como a la bola del futuro entonces le habían preguntado si seguirías en el Casa de Monero el año que viene o no y la bola ha confirmado antes que tú lo dijeras que ibas a seguir de hecho si me preguntas en otro momento te diría que no pero ahora mismo te digo que sí con lo cual pues confirmado pues no he mentido así que si luego te quieres pensar una pregunta para lanzarle mientras te hago las preguntas que nos han hecho Alberto que hay 89 preguntaba a ver si podías contar alguna anécdota graciosa de esta temporada entre los compañeros de equipo y demás que se pueda contar o que o que quieras contar estas preguntas también son jodidas la verdad alguna anécdota graciosa del equipo ojo que Dino dejó el listón alto Santi con su no me acuerdo lo que dijo hombre pues nos estuvo contando que le metían alguna sanción por cada técnica que se llevaba estaba en la cena con las multas ah si si no eso estaba muy bien de verdad ya podía este año haber dicho más pero no pero no sabría decirte la verdad te voy a decir una anécdota por ejemplo no es una anécdota es más una gomaginación mía que si que es verdad que una vez que salimos así a tomar algo y tal que salimos con los jugadores Howard por ejemplo baila espectacular el cabrón tiene ahí o sea no es anécdota como tal pero a mí me sorprendió porque dije joder es que el tío es cubano latino y dice hostia como baila ya me gustaría a mí bailar así sabes habrá que apretarle para que en algún partido cuando haya victoria en Felipe lo celebre un poco bueno por decírselo por ahí porque vamos al tío al tío le encanta bailar el cabrón y luego te preguntaba jefernando 72 decía como canterano ex canterano de un club grande qué valoración puedes hacer de lo que hayas visto pues del trabajo en la cantera que hay aquí en Casa de Mon obviamente Adai y demás ya son es cantera pero es casi un presente más que un futuro pero el trabajo que se está haciendo con los chavales que van subiendo bueno también también es verdad que en los club grandes es más difícil que los chavales lleguen por así decirlo o sea sí que es verdad que la cantera está muy bien estructurada tipo Madrid Barça Juventud estos equipos pero después que lleguen al primer equipo o simplemente que suban a entrenar es más difícil yo creo que por ejemplo aquí en Zaragoza lo hace muy bien porque está con Adai Lucas así que es verdad que cuando hay algún lesionado o falta algún jugador que se ha puesto mal o lo que sea suben igualmente a gente que no es que no sean ellos dos y yo creo que eso está bien porque al final sí que le meten como un pasito en el primer equipo en la CB y bueno pero al final eso lo hace bien la verdad y hasta aquí las preguntas muy bien pues a mí me gustaría me gustaría preguntar claro los futbolistas por ejemplo vemos que de vacaciones desde que acaba una temporada hasta que empieza la pretemporada a lo mejor pasan dos o tres semanas como mucho en los jugadores de baloncesto hay mucho más tiempo como son los veranos de un jugador de CB pues mira yo por ejemplo mi primer mes es de olvidarme de todo totalmente hacer eso lo que quieras viajar estar con amigos familia y después sí que es verdad que cuando ya se va acercando fecha pues eso vas al gimnasio te puedes entrenar te vas a un entrenador quizá te vas a tirar te puedes en forma un poco sí que es verdad que la pretemporada está para eso pero tienes que tener una base normal digamos ¿sabes? para llegar a la pretemporada bueno hemos metido a Adam Bacisky ahora te vamos a despedir ya Santi porque ya has estado un ratillo con nosotros ya que no quiero no quiero hablar con Adam nada lo quitamos ya lo quitamos bueno Adam ya está este no sé qué hacer este stream es demasiado pequeño para nosotros dos estábamos hablando Adam oye Adam estás muy rojo te vemos muy rojo por ahí más que cuando estabas en Zaragoza no sé qué está pasando ahí ahora ya está ya está ya está Adam que estábamos diciendo que mañana más o menos por cuánto pensáis perder aquí en Zaragoza menos 15 menos 15 vale 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 no lo digues yo no firmo perder menos 15 perder y menos es más ¿no? sabéis en matemáticas mañana os tocará defender os me imagino a los dos ¿no? bueno sí la verdad es que no va a tocar ya sabéis cada uno de que picogea me imagino que será un emparejamiento bonito de ver ya sabemos todos que Adam no es súper así que es lo que toca y sabemos que Santi puede penetrar también bueno Santi te vamos a despedir un poquito ya espero que hayas estado a gusto aquí con nosotros y Ramón que querías ahora te iba a decir no lo despidas sin hacer la porra que aunque esté el rival aquí hay que tener porra a todo el mundo vale venga pues morra de que mojate sí tienes que decir resultado exacto y el MVP 84 72 vale y el MVP cabecean por ahí arriba está ahí quejándose ¿no? y el MVP yo creo que va a ser Tri venga pues lo dejamos ahí perfecto dejamos ahí la porra de Santi a ver si hay una porra que hay premio o algo o que me lleve eso estamos a ver el premio no lo tenemos hablado aún pero si algo haremos ya haremos algo como todavía no ha acertado nadie el de Gran Canaria en la ida que lo acertó es verdad sí bueno ya veremos que si hay algún premio no te preocupes que te lo haremos llegar venga perfecto Santi muchas gracias y ha sido un placer nada vosotros muchas gracias gracias bueno pues hemos tenido a Santi Justa y de Santi Justa pues vamos a Manresa porque tenemos ya estáis viendo por aquí a Adam Bacisky Adam ¿qué tal? bienvenido de nuevo porque no es la primera vez que estás por aquí en la parroquia de Felipe ¿qué tal? muy bien muy bien encantado gracias por invitarme siempre es un placer hablar de Bonacesto charlar un poquito con buena gente y bueno espero veros mañana ¿no? sí sí por supuesto ahí estaremos mañana y oye Adam un poco ¿cómo estás viviendo tú esta temporada en Manresa? como antes de hablar del partido de mañana un poco ¿cómo estás viendo las sensaciones del equipo? bueno toda la temporada un poco altas bajas en principio no no hemos acertado como todos querían muchas lesiones problemas fichajes que luego no eran buenos para nosotros y bueno ahora mismo estamos en un creo que el mejor momento de la temporada estamos ganando partidos hemos competido bastante bien en la Basketball Champions y bueno jugamos muchísimo mejor cada uno entiende su rol en la pista y así creo que es mucho más fácil jugar y por eso los resultados son diferentes y bueno mañana vuelves a Zaragoza vuelves a una ciudad donde la verdad que también la gente aquí te quiere y te aprecia mucho y yo creo que bueno mañana está claro que te vas a llevar una gran ovación pero un poco ¿cómo qué recuerdos tienes y sobre todo de la marea roja un poco tu opinión de cara a ese partido de mañana? yo tengo buenos recuerdos de verdad todavía tengo muchos amigos tengo buen contacto con unos aficionadores del equipo de Casa de Montt era un gran año difícil también con problemas al final hemos salvado el equipo y Casa de Montt está en su sitio donde merece y bueno siempre voy a tener buenos recuerdos gran amigos del equipo también jugadores el staff y nada marea roja yo tengo solo buenas palabras sobre sobre afición siempre va a ser un algo especial también para mí y bueno ya tengo ganas para venir a Príncipe Felipe mañana y para jugar un gran partido creo porque los dos equipos necesitan victoria y este partido será seguro muy guay ¿cómo esperas el partido de mañana? porque es lo que estaba hablando con Santi que al final es un partido en el que Casa de Montt si lo gana es muy importante porque más o menos certifica lo que es la salvación y vosotros si lo ganáis traéis un paso también de gigante de cara también a eso a ese mismo objetivo de Casa de Montt claro cada uno de los equipos sabe la importancia de este partido nosotros llegamos como en primera vuelta un poco tocados después la derrota contra Casa de Montt en casa partido casi ganado al final por suerte de Casa de Montt no y bueno también tenemos estos recuerdos seguramente vamos a estar más duros por este motivo y bueno como has dicho es importante para ambos lados y seguramente va a ser un partido muy igualado y muy chulo bueno como ya estuviste en la parroquia ya conoces un poco a los colaboradores Mario Arruego Willy Otis Jaime y Ramón Buenas otra vez Hola Adam nada te quería hacer una pregunta bueno primero decirte que mañana me imagino que te vas a llevar una vación de las gordas en la presentación pero que una vez que empiece el partido no nos tengas en cuenta si te pedimos alguna falta en ataque si nos levantamos pidiendo algún flopping no nos lo tengas en cuenta te queremos igual vale pero durante el partido pasa en el partido y luego sí que me me ha resultado muy peculiar que claro llevas en España creo cuatro equipos Obradoiro Unicaja Zaragoza Manresa me parece espectacular o sea lo que te involucras tanto tú como tu familia y lo que os quiere la gente en todos los pabellones donde vais yo creo que no he visto nada parecido en ningún jugador bueno yo como siempre digo es para mí algo algo muy especial conexión con la gente con la grada creo que la gente que paga por por sus entradas por bonos lo merecen creo que esta conexión también es importante para ellos y bueno yo solo lo que lo que hago es devuelvo el cariño que me dan ellos con todas sus aficiones estaba viviendo bastante bien y mi familia siempre ellos también viven de baloncesto como yo para nosotros es importante así somos no no podemos engañar a nadie y bueno siempre seremos sinceros nunca nos escondemos cuando hay cosas malas también vamos y hablamos con una afición cuando hay un tiempo bueno aún más claramente pero yo creo que es muy importante en deporte profesional hola 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 bueno bueno de hecho Adán lo primero pues me sumo también a la ovación que se te va a dar mañana aunque el horario me parece que no es nada acompañable porque un día laboral a las nueve y media a la noche no sé a qué se le ha ocurrido poner ese horario pero bueno y lo segundo que te iría a preguntar Adán el año pasado llegas a Zaragoza llegas con un contrato temporal de hecho por la lesión de Santi Justa al inicio de temporada que curiosamente debutas contra Manresa en el primer partido de la CB al final te quedas toda temporada pero el club te propone renovación hay contacto con Tony Muedra o es Tony Muedra el que no se pone en contacto contigo tú confiabas en seguir en Zaragoza porque como hemos dicho se te veía verdaderamente involucrado tanto a ti como a tu familia la gente pedía tu renovación la gente te quería y nos pareció un poco extraño que el club no apostara por ti un hombre que conoce la CB y una persona querida donde va y trabajadora nos gustaría saber eso si es Tony Muedra el que no decide tu no continuidad o es Adán el que decide buscarse otro equipo he estado hablando con mi agente y la verdad es que en enero febrero el club estaba interesado para renovación y luego cuando el tiempo ha pasado han hecho cambios y luego ya no he recibido ninguna ninguna oferta ni nada por eso también para mí era algo extraño yo siempre he dado todo en la pista no era una temporada maravillosa para nadie pero al final hemos dado la cara hemos ganado partidos muy importantes yo creo que estaba jugando bastante bien y era una pieza importante de este equipo pero al final no ha llegado nada y aún más después cuando estaba buscando trabajo en ACB en otro equipo me han llegado voces que el club no estaba contento 100% conmigo entonces como he dicho estaba un poco sorprendido como han pasado las cosas pero como he dicho siempre he dado todo en la pista siempre he conectado con la gente y al final no sé qué ha pasado pero no tenía ninguna opción para renovar bueno era claro ahí bueno pues sí bueno quería comentar a Adam bueno que viendo sus números que son espectaculares esta temporada bueno la verdad es que los números son prácticamente los mismos desde el inicio de su carrera profesional por lo menos en España en ACB pues 9,6 puntos de media muy buenos porcentajes en tiro libre 84 en tiros de 3 un 47% que son cifras difíciles de mantener por lo tanto estamos delante de un jugador top con unas medias de 9 de valoración y que para mí es una pena que no que no siguiese este año con nosotros después de lo que acabamos de oír pues todavía más ya no solo por él sino porque es que el equipo necesita en estos momentos está claro que el equipo ha necesitado un refuerzo en esa posición y lo teníamos delante de nosotros y no lo supimos no lo supimos ver vale te iba a hacer un poco la pregunta que te ha hecho Otis pero bueno ya que te la ha hecho él pues ya has respondido viendo un poco la trayectoria que tienes y que todavía te quedan años de jugar en el baloncesto profesional y espero que en la ACB nos gustaría mucho seguir viéndote ¿dónde te ves la próxima temporada? ¿cómo ves un poco el panorama de un jugador que está contrastado que tiene una calidad que es la que tienes eso es inamovible y que todavía le quedan todavía años de jugar en una posición que bueno que es muy apreciada ¿no? los tiradores siempre sois apreciados en todos los equipos ¿dónde te ves? un poco ya sé que no os vas a decir ningún equipo ¿no? pero te ves aquí te ves fuera ¿qué posibilidades ves? porque el año pasado incluso creo que se valoró o leí por ahí que incluso estabas valorando la posibilidad de irte fuera ¿no? a Estados Unidos sí, bueno para ir a entrenar para prepararme un poco tener una oportunidad para ser entre los jugadores de NBA también sería muy chulo no tenía el equipo entonces podía ser una buena opción bueno como has dicho me siento bastante bien no creo que voy a acabar mi carrera después de este año y bueno no te puedo decir mucho más porque no sé mucho más me encanta ahora mismo Mandresa afición es de verdad top en España quiero seguir en ACB seguramente tengo ya nueve años jugados siempre mi bueno mi reto era jugar diez años de un año más ojalá más pero nunca se sabe y bueno también estamos en un momento el equipo donde no se sabe exactamente qué va a pasar si van a tener la Champions o algún no sé algunos no sé si no van a jugar solo en Liga Endesa entonces no saben el presupuesto y todas las cosas son un poco complicadas pero estamos en contacto también estaba hablando con mi agente hace unos días y bueno vamos a él va a trabajar todo el verano no solo para mí pero para sus jugadores y bueno me encantaría quedar pero como digo nunca nunca se sabe en este deporte pasan cosas raras y no puedes planear casi nada Mario hola yo la última vez no estaba aquí entonces te voy a hacer la pregunta a la que someto a todos los invitados que es la más difícil normalmente de la entrevista necesito que me digas una película un libro y un disco o estilo musical que haya marcado con tu vida hasta el momento madre mía una película seguramente Space Jam con Jordan libro libro pues no tengo puede ser una saga de libros no tengo un libro particular pero no pasa nada en el libro no pasa nada no pasa nada no pasamos antes del disco ¿cuál te gusta más? Space Jam uno o la segunda con LeBron James bueno seguramente son muy distintas muy distintas no se puede comparar seguramente yo como un jugador un poco más mayor cuando ha salido Space Jam uno estaba como wow ¿qué es esto? ¿sabes? y ahora con este es un poco diferente pero también yo como padre veo mucho muchas cosas de bueno de esta época y también algunas cosas que pueden servir para que los niños crecen como nosotros padres queremos y bueno pero cada uno ve algo diferente entonces pero para mí me ha gustado uno y otro pero la primera parte yo coincido coincido contigo y yo y a la de Jordan si vamos no hay punto de comparación no 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 se puede comparar ¿no? y lo del disco de música pues estilo musical estilo creo que hip hop americano cuando estaba un poco más pequeño en el club en Polonia donde mi padre estaba y mi padre y mi abuelo estaban entrenadores teníamos jugadores que siempre estaban viendo Enderman mixtapes y todo esto en esto también hemos crecido la música el estilo entonces también recientemente he visto la película en Netflix sobre Enderman mixtape porque todo no ha funcionado 100% como ellos querían muy 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 curioso pues mira yo te voy a hacer una recomendación de un libro ¿vale? la autobiografía de Will Smith la verdad es que empiezas a leerlo y es algo claro está muy bien muy bien así que te lo recomiendo para que lo leas además ha hablado mucho en sus inicios de hip hop y tal está muy bien te lo recomiendo voy a apuntar creo que de Will Smith tenía mi primer Walkman y no sé cómo se llama en español de caseta sí la primera caseta era de Will Smith y Britney sí 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 muchas gracias nada nada gracias Ramón por ir acabando con Cana que también se tendrá que ir un poco las preguntas que pueda tener el chat para él sí primero tenía muchos saludos de gente pues eso que recordaba tu paso por Zaragoza que también te pedían o te decían mañana prohibido tirar de tres la manita tranquila no hace falta que tal y luego no te escucho no te escucho perdona y luego sí que te lanzaba una pregunta pero no tanto sobre ti Melky que hoy está bastante activo nos preguntaba y nos decía su hijo Alex tiene pinta de jugón y a preguntarle si cree que algún día pasará a ser famoso por ser el padre de Alex en lugar de por ser jugador de baloncesto pues eso es siempre un problema de los padres pero yo quiero que él encanta baloncesto por primero seguramente tiene pinta de ser un gran jugador espero que no van a comparar seguramente que van a comparar pero ojalá no tanto conmigo yo tengo bastante fe que va a ser más bueno que yo tengo mucho más experiencia con baloncesto en este en este nivel que mi padre o mi abuelo que también estaban jugando baloncesto pero en este momento del mundo no no podían saber tanto como sé ahora mismo yo entonces mi bueno mi reto es ayudar a mi hijo para que para que sea el mejor jugador posible y nada y todo otro depende de él pero tiene buena pinta y ¿súter como el padre o penetrador como justa? de triple a triple no pero vamos a ver vamos a ver yo voy a empujar para que haga más cosas que yo eso es lo más importante para que tiene más más entrenadores para que coja más más cosas y para que su identidad crece como decimos libro de las jugadas está más grande y por último ahora que hablabais de shooters decía irónico 23 te pregunta contra quién te gustaría competir en un concurso de triples claro no sé si se refiere a contra aquí estrella o porque sabes que vas a ganar si el premio es bueno pues igual prefieres competir contra tu vecino del segundo que no has tirado contra Shaquille O'Neill sería chulo con JC Carroll con Kyle Purich con todos los buenos para para comparar en qué nivel soy soy yo Steph Curry seguramente también no sé hay tantos buenos jugadores Ray Allen Reggie Miller en en su prime entonces sí cuando cuando quieres competir compites contra los mejores por eso estoy en Liga Endesa y no quiero moverme perfecto Adam ya por acabar un poco ya que le hemos preguntado a Justa pues tú también mojate un poco y dinos esa porra para mañana con MVP incluido resultado exacto acuérdate resultado exacto vale los equipos bastante ofensivos digo 80 88 ay ay 80 88 MVP Devin Robinson muy bueno muy bueno muy bueno perfecto pues nada Adam te vamos a dejar ya que descanses nos vemos mañana espero que hagas tú un buen partido pero que no ganéis vale así que nos vemos mañana y un saludo vale muchas gracias Adán un placer saludos y bueno nos vemos mañana gracias un abrazo hasta luego adiós adiós más sincero más transmite tanta naturalidad que es puedo decirlo acojonante perdonadme por la discusión yo creo que hasta cuando perdona Otis pero que cuando es que cuando ha explicado el por qué no nos seguía en Zaragoza es que nos hemos quedado no sé si alguien me parece Ramón que lo decía alguien en el chat pero es que yo no es que me he quedado sin palabras es que sinceramente no es la realidad una pena porque imaginaos con la temporada que está haciendo por lo que nos había venido es lo que iba a decir Willy que al final lo cambias por Lodmas para que acabe jugando Ponitka es que alguien decía alguien decía por el chat no nos equivocamos de polaco o sea teníamos que renover a Basiski y no traer a Ponitka nos equivocamos de polaco hubo el transfer el transfer que no llegó alguien decía por el chat que menos mal que nos quitamos a tiempo a los infiltrados del Valencia que si no íbamos a desaparecer al final correcto correcto como decíamos al principio del programa estamos recuperando la tónica que teníamos antes en la parroquia del Felipe que era traer a aficionados del equipo rival y bueno hemos tenido ya varios y tenemos hoy con nosotros a Ernest que ha estado siguiendo me consta el programa a través de Twitch Ernest que tal muy buenas pues muy bien la verdad es que disfrutando de todo lo que tenéis montado aquí que está muy bien y esto la verdad es que para los aficionados que siguen al equipo es súper interesante Ernest eres bueno no sé si eres presidente o eres miembro de la de la grada de animación del No Congos sí no no tenemos cargos o sea que sí que bueno soy una de las personas que bueno que organizo un poquito las cosas ¿no? y hay mucho mucho curro pero también nos lo pasamos muy bien y bueno aquí estamos oye tenéis ahí una buena tenéis ahí una buena montada en el pabellón ¿eh? ahí detrás de la canasta y se suele meter bastante presión y la verdad que no es una pista fácil nunca visitar Manresa no bueno nuestra intención es esta nuestra intención es aprovechar al máximo nuestras virtudes y una de ellas pues es el pabellón tenemos un pabellón pequeño un pabellón que la gente está encima y esto queremos aprovecharlo al máximo y la intención y todo lo que la movida que tenemos montada ahí con la grada de animación pues es es intentar concentrar al máximo nuestros esfuerzos para dar presión a pista y que el equipo note pues el calor de la gente y creo que lo estamos consiguiendo oye ¿cuántos sois ahí en la grada de animación de Manresa? ¿cuántos sois más o menos? bueno ahí somos cuando está todo lleno unos 250 o así y y bueno pero la idea es que todo el pabellón nos acompaña si la idea es que somos parte del pabellón que no somos una parte diferenciada sino que todo todo el pabellón tiene que ser la grada de animación y por eso nuestro principal objetivo es es arrastrar a todo a todo el pabellón y yo creo que esto es un nuestro principal objetivo es este me imagino que os movéis ¿no? por allí por Manresa para que la gente también se abone porque no sé si tenéis un bono igual reducido o tenéis bueno tenemos un o sea el precio de estar en la zona nuestra pues es un poco más barato como si debe costar unos 50 euros menos o así y y bueno la verdad es que hay lista de espera para entrar o sea tenemos el espacio está lleno y y bueno este año como las cosas no nos no nos han ido muy bien pues ha habido más 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 sitio ¿no? porque a la gente ya sabemos cómo va que a veces cuando las cosas van mal cuesta más ¿no? pero pero bueno pero la verdad es que ahora teniendo en cuenta que ha ido bastante mal ahora hemos recuperado un poquito el aliento y estamos allí ¿no? pero que la grada siempre siempre ha dado tenía mucha gente y y mucho mucho color ¿no? y es lo que bueno estamos contentos bueno te voy a presentar por aquí a los tertulianos que ya los has ido viendo en el programa Ramón, Jaime Otis, Willy Mario los parroquianos los parroquianos eso es aquí están esto de los parroquianos esto me ha hecho gracia porque es como si estuviésemos en una iglesia ¿no? eso está bien claro de eso se trata tenemos tenemos en el chat a los monaguillos que son los que nos nos ven y gracias a ellos estamos aquí haciendo el programa y por ellos también y por bueno nosotros también que somos al final aficionados de Casa de Mon y porque realmente yo no soy el Manresa pero es que aquí en Zaragoza realmente el tema de programas así que hablen un poco del club no hay ninguno hay pocos no soy el Manresa como está el tema no estoy entendido el tema de ¿qué me has dicho? el tema de de hacer programas que no soy el Manresa como está el tema de pues así como esto nada bueno nada tenemos por suerte la gran suerte es que tenemos un periodista que se llama Carlas Jodar que es de Radio Manresa y que él pues nos hace bueno se mueve muchísimo y hace muchas cosas para que vivamos en lo que es el entorno del equipo ¿no? con los desplazamientos y haciendo entrevistas a mira el otro día estuvo una persona de Zaragoza que es de Manresa y estuvo en el pabellón por primera vez y nos acercó su testimonio y como el señor se emocionaba y estuvo con sus hijos que han nacido los dos en Zaragoza y el señor este es de Manresa o sea es manresano pero hacía pues no había estado nunca en el pabellón y bueno estas cositas pues la verdad es que nos bueno emocionan y sí gracias a Carlas Jodar que desde aquí lo digo porque es que la verdad es que es un un tío fantástico y es de las pocas los pocos sitios que hablan un poco así del Manresa ¿no? y bueno nosotros en la grada intentamos también crear espacios en las redes como por ejemplo pues hacemos unos chats en Twitter que se llaman Grada Space y hemos tenido pues a a Pedro Martínez a Chevy Pujol y hemos tenido bueno y en Instagram también hemos hecho cosas y bueno intentamos eso está muy bien chicos si queréis preguntarle alguna cosilla yo bueno más bueno rogo da igual empieza tú luego a mí me gusta ya saber el hecho como dices de estar tan cerca de pista me imagino que algún jugador habréis conseguido esa característica porque yo recuerdo no sé si te acordarás hace 4 o 5 años entonces éramos Kai creo Tecniconta ¿no? a nuestro querido Yelovac nos jugamos el descenso después de meter un triple empezó a hacer gestos a la grada estaba plenamente desquiciada le costó una técnica y nos costó perder incluso el partido no sé si algún jugador más lo habéis logrado sacar bueno nosotros mira por ejemplo hace poco ha venido Fran Guerra ¿no? Fran Guerra le tenemos un cariño especial ¿no? bueno porque él ya estuvo con Melilla cuando subimos el año que subimos de LEP y es un tío que le va le va el congos le pone mucho y siempre que viene pues hace algún gesto e intenta pues un poquito ¿sabes? dar un poco de ambiente bueno no sé aparte de ahora que me venga a la cabeza no sé no me viene ninguno pero pero la verdad es que la cercanía pista pues sí que a veces pues hace que los jugadores a veces caigan un poquito en la trampa ¿no? en la trampa esta de encararse con el público que se puede ganar una técnica y bueno es lo que te decía antes ¿no? nosotros aprovechamos nuestras virtudes ¿no? y esta es una ¿no? es que aquí el colega de la gorra Mario así es iba a decir que nosotros somos los encargados de eso en el pabellón el pelado y yo entonces lo que pasa es que nosotros estamos más lejos estamos en peligro pero cae más lejos de la pista claro y no nos hace mucho caso tampoco bueno Manresa bueno ahora os quiero comentar que Manresa están preparando una ampliación del pabellón o sea ya se está trabajando en el diseño ya está aprobado y todo no hemos visto dibujos aún pero se ve que una de las cosas que están intentando es que no se aleje que no se aleje mucho la grada de la pista así continuar continuar con el con la cercanía ¿no? al máximo posible porque parece ser que claro las medidas de ACB no las cumplimos no las y luego claro tenemos que ajustarnos un poco a la norma ¿no? pero que no se aleje mucho ¿no? esta es la idea pues si os hacen el pabellón nos lo amplían un poco más yo me temo que la parte de alrededor del campo no va a ser para que estéis más cerca a vosotros no sé por qué me he dado pero no parece que llevo un par de programas tranquilos no a ver el pabello el pabello necesita muchas mejoras porque faltan muchos espacios por ejemplo un museo por ejemplo un gimnasio en condiciones es que se nos ha quedado pequeño el congos tiene más de es del año 92 tiene 30 31 años he estado he estado allí he estado yo un par de veces hace años sí por eso te digo nos hace falta una limpieza de cara pero bueno pero bien nos lo pasamos bien la verdad bueno Ernest hola yo te quería bueno te quería comentar bueno preguntar más bien después de ver la la trayectoria de los últimos partidos que creo que lleváis seis victorias de los ocho últimos y bueno las derrotas han sido contra Barcelona y contra Baskonia casi nada pero veníais de donde veníais también el inicio de temporada fue horroroso la parte central de la temporada no ha sido muy buena pero bueno ahora sí que el equipo está remontando supongo que algo tendrá que ver que el club tenga paciencia con Pedro Martínez porque en definitiva es una garantía ha habido muchos cambios de jugadores yo creo que habréis sido de los equipos que más jugadores habéis cambiado a lo largo de la temporada y bueno pues ahora de repente os encontréis en una situación que no es que estéis salvados ni mucho menos pero que estáis acariciando esa salvación ¿qué jugadores destacarías en que estrenaron en un buen momento para saber a qué nos vamos a encontrar mañana y en qué posiciones? bueno nos voy a nos voy a decidir nuestras no a ver la verdad es que tuvimos un principio muy complicado porque se nos fue Justin Hamilton a la tercera jornada se fue se fue porque dijo que quería retirarse y al final se ha ido a China o sea buscaba un retiro dorado seguramente un retiro espiritual aquí yo creo que se vio que los entrenos con Pedro se le hacían un poco a cuesta arriba ¿no? y prefirió irse ¿no? bueno aparte de esto pues tuvimos también se nos juntó la lesión de Babatunde Ulumujiwa que también tenía un problema en la fascia de los pies que tuvo que al final operarse que también ha estado muchos meses parado luego claro nos quedamos sin cincos luego esto nos provocó pues un desajuste total en el equipo y luego claro empezamos a encadenar derrotas y luego cuando lo que decía antes Rejusta ¿no? se te empiezan a cargar la mochila de piedras ¿no? y luego pues cuesta un mundo salir ¿no? y la verdad es que nosotros ahora pues estamos en una situación que hemos fichamos a mucha gente como os he dicho antes ¿no? jugadores que tampoco no encajaron como por ejemplo bueno ya me acordaba pero fichamos a uno que no empezó porque tenía un problema en la espalda que no vino que no recuerdo ni cómo se llamaba que venía de de Estados Unidos fichamos a Frankie Ferrari que venía de de Zaragoza también bueno a Caroline que luego se va a Caroline pero Caroline tampoco ya no está en folabrada me parece parece que no está es decir y luego al final tocamos las teclas buenas que fueron primero Martínez Geben y luego sobre todo David Robinson buenísimo David Robinson este tío yo no sé dónde lo sacó no sé dónde lo sacó Che Pujol es una cosa que se lo voy a preguntar cuando acabe la temporada intentaremos hacer una entrevista con él porque ya no se habían salido pero ha sido para mí que ha sido el gran el jugador que nos que nos está dando un poquito lo que nos faltaba y aparte de esto pues nada pues claro el problema que teníamos era que los bases tampoco brillaban porque no tenían pivots y ahora pues nada los bases están brillando más Dani Pérez está encontrando su juego teníamos a a Branku Papi Vadio que está también recuperando su mejor versión estamos en estamos en un buen momento estamos en un buen momento pero esto no quiere decir que mañana mañana ganar en el Felipe en el Príncipe Felipe es es dificilísimo pero bueno vamos a darlo todo y a ver qué pasa hola buenas noches sí tenía pregunta no bueno más que una pregunta pues una una admiración ¿no? yo veo veo muchos partidos del Manres y la verdad que lo que habéis conseguido es para mí es el pabellón más caliente a día de hoy que hay en ACB ¿no? y es y es baloncesto a mí ese baloncesto me gusta el baloncesto de presionar al rival de animar de que todo el público se levante otra cosa es lo que no es baloncesto es lo que pasó hace poco en la peña de los insultos que hubo pero a mí lo que hacéis me parece me parece de admirable ¿no? incluso pues habéis adaptado a un cántico futbolero como el día de partida ¿no? que sacaron los los del Nápoles que se cantan todos campos de España habéis conseguido que todo el pabellón pues sobre todo en los tiempos muertos que sea una caldera y la verdad que que bueno a lo mejor es más fácil en un pabellón más pequeñito ¿no? más hermético como el vuestro más calentar a la gente que estáis todos más cercanos pero la verdad que para mí en ACB es un pabellón caliente y que se disfruta el baloncesto y la verdad que es es de agradecer que sea un baloncesto de toda la vida en vez de tanto comercial tipo NBA que quieren llevar ahora con tantos shows tantos concursos a mí me gusta el baloncesto baloncesto así baloncesto del pueblo baloncesto del público y baloncesto que se respira por los cuatro costaus como es en el luego congos pues oye Víctor te lo agradezco mucho porque la verdad es que estas palabras veniendo de gente como vosotros que venís del Felipe que el Felipe también hay ambientazo ¿no? o sea a quien le preguntes bueno no sé yo he estado yo he estado en el Felipe y joder o sea que claro es un pabellón muy grande es que claro es que no se puede comparar si nosotros estamos hablando de un pabellón de cinco bueno de cinco mil de cuatro mil y pico porque cinco mil tampoco y Felipe me parece que son doce mil o trece mil no sé cuántos o sea a mí lo que me ha sorprendido a mí lo que me ha sorprendido es por eso te preguntaba un poco cuántos erais porque aquí estamos hablando de que Manresa al final no es una ciudad grande grande y me sorprende que Manresa pues en ese aspecto nos doble nos doble y sobre todo que haya fila de espera que aquí realmente no es que haya fila de espera es que realmente no hay no hay fila de espera y los que hay pues muchas se van ¿quieres decir por una grada de animación quieres decir? ¿quieres decir? sí 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 correcto estoy hablando de nuestra grada de animación básicamente bueno aquí bueno aquí la verdad es que ha habido muy buen entendimiento con el club el club desde el primer momento apostó por esto y nos compró nos compró lo que queríamos hacer y vamos 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 bastante cogidos de la mano es decir ellos ya nos nos acotaron una zona que ya más o menos era una zona que antiguamente ya había peñas como puede ser foraductas y bueno foraductas básicamente foraductas y era una zona que ya la gente estaba más acostumbrada a estar de pie y luego esta zona ya era una zona de grada de animación o sea de que estuvimos todos estamos todos allí los que queremos estar de pie y el club pues nos apostó por ello ya marcó un precio un poco más reducido para esa zona pero con unas condiciones y la verdad es que nos está funcionando yo no sé estamos contentos porque la verdad es que está funcionando y la gente está contenta y bueno y lo más importante de todo que está lleno de niños está lleno de gente joven que es lo que nosotros buscábamos de rejuvenecer lo que es la masa social porque estaba un poco envejecida y ahora tenemos un pabellón que está lleno de niños y está lleno de gente joven y esto yo creo que es un éxito yo creo que igual es lo que falta aquí en Zaragoza que pongan la grada de animación en vez de arriba donde están abajo también sabes que pasa el problema cuál es que luego tienes que pisar tienes que tirar a la gente que se vaya de su sitio ya ya este es el problema por eso te he dicho este es el problema este es el problema este es el problema que nosotros también pero nosotros pero es una es una pena que Zaragoza una ciudad que es de baloncesto que joder molaría tener ahí a 200 tíos abajo de pie y que saque el pero pero también el que el club ayude o sea no es esto no es cosa solo de la peña o sea es cosa también del club que el club tiene que poner de su parte y un poco pues ir de la mano con la peña en este caso aquí en Zaragoza son los hinchas leones y un poco también ayudarlos también a que yo que sé un poco y buscar gente nueva y sobre todo gente joven yo creo que es la base nosotros teníamos la suerte que la zona donde estamos nosotros es una zona que no hay sillas así que ahí son bancos y luego claro el banco el banco no es una cosa que te la sientas tan propia claro la silla me están quitando la silla hostia ¿sabes? pero el banco mira sí que tuvimos jaleo pero bueno pero al final la gente bueno al final cuando crecíamos y crecíamos y la gente se fue de otro sitio ya está pero bueno yo creo que aquí en Zaragoza también lo que viene a ser el fútbol también absorbe mucha juventud y para un chaval joven ahora el poder pagar dos agonos de dos equipos de semiélite porque Zaragoza está en segunda pero bueno sigue siendo un agono caro entonces claro pues eso y a un chaval joven así que no le gusta el baloncesto de primeras pues ¿dónde van los colegas? pues al fútbol entonces es una de las cosas que tenemos aquí en Zaragoza también que se dice que es ciudad de baloncesto pero el fútbol también arrastra su buena masa y tenéis el baloncesto femenino también que está haciendo unas temporadas con dudas bueno en fin no sé muchas cosas pasa que Zaragoza es muy grande nosotros somos 70.000 personas es decir que claro pero bueno sí que es verdad que hay mucha tradición en Manresa hay gente que es una tradición que pasa de padres a hijos y luego pues una cosa que es como una cultura ¿sabes? es como una religión si nosotros no estamos en una parroquia pero casi pero casi casi y bueno pues mira por eso estamos ahí aún y aún no hemos desaparecido porque nosotros somos de la época nosotros estamos fundados en el año 31 y de nuestra quinta han desaparecido casi todos o sea Miguel Anoyés nada ¿pocos pueden decir que han ganado una liga? bueno eso es verdad sí sí Valencia Barcelona Madrid y Manresa y mi caja mi caja también ha ganado una sí mi caja sí bueno una liga y una copa ¿no? pero bueno sí me ha hecho gracia que me reía un comentario en el chat que decía que manda narices que vuestros últimos ascensos sean con Portsarnau y con Ocampo que son dos entrenadores que en Zaragoza han salido por la puerta detrás bueno yo qué sé yo mira nosotros con Jaume es un tío que lo queremos con locura ese tío es una persona confundida y bueno en Zaragoza no tuvo no tuvo no tuvo suerte en Manresa en Manresa bueno él tuvo muchos años o sea que Manresa tampoco hacía lo que podía también con lo que tenía porque tampoco te le podemos dar unos miembros a ver me entiendes o sea podemos hacer jugamos a baloncesto que podíamos jugar y ahora pues está demostrando en Bilbao nuevamente que es un gran entrenador pero y Ocampo Ocampo nos ayudó muchísimo también a subir bueno ya Ernest vamos a hacer una porra como le hemos hecho con Santi y con con Adam dinos un poco el resultado exacto y MVP del partido mañana por cierto que el chat vaya poniendo también su porra para que la vayamos leyendo ahora cuando acabe el mes yo creo que será un partido de puntos porque los dos nos gusta correr o sea yo creo que será unos 80 82 a 94 o algo así de muchos puntos muchos puntos yo creo que será de muchos puntos tengo la sensación no sé porque a Pedro le gusta mucho correr y a Porfirio me parece que también o sea yo creo que sea muchos puntos y esperemos que se decante al lado del rojo pero el rojo manresano perfecto pues Ernest te vamos a despedir espero que hayas pasado un rato agradable y bueno ya nos conoces así que esperemos que manresa y que Casademón estemos el año que viene los dos en en ACB y que volvamos a repetir esta tertulia ¿te parece? ya lo sabéis un saludo a todos que sois fantásticos y nada y a ver si mañana bueno que tengáis suerte a partir de del jueves ¿sabes? bueno necesitamos también las chicas ¿quieres hacer una porra también a quien acompaña Fuenlabrada? y si te quieres mojar de todo yo supongo no sé pero a ver si se me van a si me van a enfadar los que tenemos ahí en Granada pero yo supongo que espero en Granada pero habría habría que hacer dos porras del descenso una ¿quién crees? y otra ¿quién quieres? ¿por qué he inciado? a ver yo creía a ver yo creía y quería que Fuenlabrada y ya pero con Fuenlabrada tenemos muy buen rollo con Granada también con con bueno con todos es que no sé ¿con Murcia qué tal? bueno Murcia pues bueno también lo que pasa es que el otro día el otro día pues nada nos ha hecho gracia nos ha hecho gracia que has mirado así como en plan y diciendo a ver qué digo a ver cómo lo toreo esto pues aquí naturalidad bueno Murcia pues bueno ha habido nuestros más y nuestros menos con jugadores que a veces se confunden un poco con sus actitudes y sus maneras de entender el baloncesto pero bueno yo bueno no sé qué decirte es decir bueno nada también tenemos buen rollo con la zona pimentonera con gente de allí bueno nada nos pasamos ya está perfecto bueno Ernest ha sido un placer espero que lo hayas pasado muy bien muy bien y un saludo a toda la animación de aquí de Manresa ¿vale? parte vuestra saludos hasta luego adiós bueno pues vamos a ir ahora con la porra pero de los tertulianos de la parroquia del Felipe ha estado aquí con nosotros Ernest la verdad que muy majo muy buena gente la gente de la gran animación y vamos a ir pues con el que está haciendo un poco el tonto como suele ser habitual que es Otis MVP resultado exacto de ese Casademón Maxi Manresa primero no estoy haciendo el tonto porque es un sistema que mañana es día de serbios ¿vale? y va a ser vale vale Casademón 89 espera pero hazla con acento serbio entonces no empezó hoy esta mañana a aprender ruso en un esto pero se me ha ido Casademón 89 Basquets Manresa 86 con dos prórrogas porque va a ser partido de baja nota y salimos a la una y media a la mañana y DJ Casta se va a poner ahí a las doce DJ Casta repartir temazos que jodo así no nos vamos a querer a ti a ti a robo yo también yo quiero que haya un partido a pocos puntos porque creo que nos favorece más Casademón 75 Manresa 69 MVP y quiero que recién a Girona ah no después de a robo vamos a tener a la gente de Soterrani te recuerdo que lo tenemos que volver a hacer no pues Granada no 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 este recorte Ramón lo hace y cuando venga lo vamos a poner se lo vamos a poner y ha dicho Granadí también tiene que venir aquí los de Granada que tenemos que invitar a uno que jugamos en tres semanas contra ellos también joda luego hostia no vas a poder salir el Betis el Betis venga yo me voy a un 85 79 y MVP Baczynski lo voy a hacer algún rato vale venga Jaime te voy a decir 80 71 y MVP Mekogulu vale Ramón 94 82 y el MVP Justa Justa y Mario pues mira yo te voy a decir una cosa realmente no sé cómo van a quedar pero más vale de que sea un partido entretenido por uno que tiene sus años ya en que de las 10 y cuarto de la noche o por ahí puede empezar a cabecear y no es plan entonces yo voy a decir un 61 62 y MVP Adam Baczynski vale perfecto a ver porque estábamos viendo ya a Autis reírse Ramón vamos con yo me reía por lo de Mario pero los MVP's de la gente también han sido han sido sí hay alguno hay alguno que si salen de aquí puede que mañana tengamos historias en Twitter pero bueno empezamos con Fuente del Cierzo que Fuente del Cierzo decía menos mal que el jueves tengo fiesta porque dos prórrogas y Minio y Mono un error en la mesa será interminable y decía 93 91 de Justa Roberto Zaragoza 78 97 67 MVP Andrés Pajares Esteban Laza Esteban Laza 90 99 MVP Robinson Seta Urasi 89 81 MVP Mara y empezamos ya con el Remember de destino final que decía 90 81 MVP salvaguardia y no sé salvaguardia por dónde anda ahora mismo y luego en Puebla ¿no? sí creo que estaba así de directivo J.F.Fernando72 debe ser colega de Roberto porque dice 73-62 MVP Paco Martínez Soria entonces será todo de cine de barrio y los dos que nos pueden traer salsa la cosa y Renault 18 decía 75-70 la MVP porque en este caso es la MVP Rosobuck y Melky Melky que ha estado tranquilo y ha hecho buenas preguntas pues también es tenía ganas de meter tal 81-69 MVP y repito lo ha dicho Melky por si hacen cortes que sepan que ha sido Melky el MVP Anaís no puedes poner el carterito el programa no se hace responsable de las opiniones habrá habrá que ponerlo habrá que ponerlo de todas formas Stordeman Reza nos han hablado aquí de Robinson de todos y tienen al máximo anotador de la liga nadie le hemos preguntado por Jardín este que mete 40 y pico puntos por partido casi a mí lo que me ha sorprendido es la facilidad la facilidad con la que ha dicho el apellido de Babatunde ha dicho el apellido sin que le diera un tique en el ojo perfecto pues oye muy bien muy bien las porras de la gente y bueno ¿qué más han dicho por ahí? ¿han puesto alguna pregunta? ¿algún comentario? bueno preguntaban por lo de la porra del descenso entonces si queréis animaros vosotros a ruego ya se ha pronunciado si queréis vosotros pues eso decía Juan Ramón incide que mañana vamos a estar Willy y yo a las 9 menos cuarto pero que pongan puerta si no lo hacemos en el al campo exacto por ahora ha habido puertas votos para la puerta pero bueno ya lo digo por aquí si alguno quiere decir en qué puerta queréis que estén Willy y Otis para haceros preguntas pues lo podéis poner en el chat eso es sin ningún problema con pelatinas con pelatinas de la parroquia que vamos a estar ahí chicos vamos a empezar a hablar del femenino llevamos ya casi una hora y veinte de programa vamos a hablar de el otro partido interesante que tenemos esta semana que es el partido del jueves contra Valencia Basket donde chicos tenemos novedades en el parque de lesiones porque está mientras estábamos haciendo el programa Aragón Deportes ha anunciado que Leo Fievis no tiene una lesión estructural y que va a intentar jugar el playoff no se la descarta y va a intentar jugar y también también han dicho que Vega Jimeno va a forzar para jugar el mañana o sea el jueves perdón y bueno pues en teoría vamos a ver si podemos contar con estas dos jugadoras hay que recordar que Valencia Basket tiene a Raquel Carrera también entre algodones que es una jugadora que se lesionó en el último partido y que bien bien que se lesione más que el Carrera que tenga una fisura en el pie ya lo que nos faltaba después de todas que nos están cayendo que sea leve pero es que el destrozo que nos hizo en la Copa de Rina pues más joven que sea leve Estor del Valencia Estor del Valencia llevan toda temporada con tres o cuatro lesionadas y ahora no van a tener ninguna lesionada o qué no te jode bueno bueno vamos a ver vamos a hablar de ese partido vamos a hablar de todo lo sucedido pero vamos a hablar hacer algo muy rápido porque dijimos que no íbamos a darle más bambu a este tema Ramón tenemos preparado un vídeo que subió un tuitero me parece que era Tarantiano o Tarantino no sé cómo se llama y ya no me perdonaréis ahí lo tenéis en pantalla Tarantiniano Tarantiniano Jorge Chueca que dejaba este recorte que vamos a analizar a continuación que espero que se oiga así que me lo voy a poner tremendo es que bueno pues es que intentamos dar lo que ellos nos dan a nosotros que es el máximo y al final bueno lo he dicho antes son partidos donde no tiene que haber dura que el equipo que el equipo da todo y porque la afición lo está dando todo entonces al final bueno es esa unión que se ha hecho en el femenino y es la unión que vivimos aquí es la unión de que sacamos de quicio a las jugadoras rivales con esa presión jugadoras rivales que no están preparadas a jugar en estos campos en estos públicos y se tienen que ir pues con malos gestos a la grada que yo creo que deberían ser castigables por el arbitraje porque si al final queremos hacer crecer el baloncesto femenino ojalá hubiera más campos como este no nos importaría por supuesto ir a un campo rival y que es así la presión ambiental es la que es y si queremos que esto crezca las jugadoras también tienen que estar preparadas y no es la primera vez que jugadoras rivales no se las castiga cuando se van de aquí pues con muy malos gestos a la grada y eso es algo que me ofende tremendo es que bueno es que intentamos pues hasta ahí habla de esas jugadoras que se fueron haciendo gestos a la grada y del ambiente del pabellón vale comentar un poco por encima nada dos pinceladas por supuesto Carlos Cantero tiene más razón con Santo en lo que dice no es la primera vez que una jugadora del equipo rival sale del pabellón y empieza a hacer gestos en la grada lo hicieron las de Villeneuve lo volvieron a hacer las de Guernica concretamente Wokta y me parece que fue Sofía y Tassieva eso es entonces bueno simplemente decir que la afición de Casademón lógicamente pues que haya cuatro tontos que insultan pues como lo hay en todas las aficiones me hace gracia resaltar solo los de Casademón Zaragoza porque haya jugadoras que hayan aplaudido hay que recordar que Wokta empiezo a hacer este gesto no sé si se me ve este gesto no se escucho hacia nuestra zona casualmente donde estábamos nosotros que nos sentamos detrás de la zona y justo es la zona contraria de la que se queja Rosobuc que se queja de la zona detrás del banquillo visitante solo por aclarar porque bueno ya está simplemente es eso decir no hay que darle bombo a las cuatro tontadas cuatro chorradas como decía Arruego que se suelen poner en cierto medio de comunicación que ya sabemos todos cuáles y que no voy a nombrar por no hacerles publicidad porque ya de hecho alguna persona de ese medio estuvo aquí dos programas y no pensamos dar más publicidad a ese medio que creemos que realmente no es un medio que le hace ningún favor al baloncesto femenino ni muchísimo menos al revés le da mucha visibilidad pero creo que le perjudica más que favorecer por lo demás chicos no sé si queréis añadir yo no quiero añadir nada más ya nada que le den y ya está nosotros vamos a seguir vamos a seguir igual vamos a seguir presionando y al que no le guste que no venga a Zaragoza y al que venga pues que oye que luego lo dijo Francisco el otro día que estuvo presionando e invitó luego a Dor de Guernica un café y no es la primera vez que me recuerdo que el Eurocoup contra los polacas no dijimos nada a nadie y la polaca empezó a hacer así cuando mete un triple que aquí parece que esto es jauja pero ya está yo no quiero saber ya nada y que digan lo que quieran también matemos nosotros a Manolete escucha lo que te ha contestado Santi justo cuando lo habéis preguntado en todos los pabellones se escuchan cosas y que lo que hay que hacer es abstraerse como jugador abstraerse eso ya está que no hemos matado a nadie y que si una presión o sea si una afición no se dedica a presionar a silbar al rival a presionar a los árbitros a los jugadores entonces para que vamos vamos al cine hay que estar callados y con el móvil apagado y ya está menos al árbitro si que se le puede decir alguna cosita si eso de vez en cuando sobre todo si te están vacilando como nos vacilaron en todos los pabellones con la canástica que había en todos los pabellones quien dijo quien dijo quien suele latir para arriba hablando claro de hecho a Maya a Maya Izaguirre que lo puso en Twitter que estuvo en Guernica y a Viga Jimeno le decían de todo y es una persona seria es una persona que critico de criticar pero que vamos que se ha insultado toda la vida y a Cantero en la SEU de Urgel le dicen también de todo y a Vega Jimeno y a todas hombre que es que ya está que si no quieren jugar con presión pues que se apunten a las canicas macho no no desde luego nosotros ya os digo nos seguimos nos sentamos abajo detrás de la canasta la gente verá que nos levantamos y que braceamos mucho y que protestamos pues bueno lo vamos a seguir haciendo y es que no vamos a parar porque es que realmente lo vivimos el baloncesto cada uno que viva el baloncesto como quiera en Zaragoza las jugadoras al acabar el partido salen por la puerta sin escolta ninguna salen con la policía a 800 metros de donde salen las jugadoras por algo será por algo será porque igual es que Zaragoza no es una ciudad tan peligrosa como se está vendiendo que el baloncesto vende el baloncesto femenino vende pero vende también tachar alguna afición por cuatro que insultan que esos mismos cuatro son los mismos que están en Salamanca en Valencia en Guernica en Aras en Vitoria o sea están en todos los pabellones y todo el mundo al final algún insulto ha dicho por H o por B ya sea a árbitro jugador o lo que sea y no pasa absolutamente nada o sea son cosas del deporte lógicamente no tiene que pasar de ahí y la tensión del momento y ya está yo creo que vamos en el día de Vilenev pasaban por al lado las estas y nadie no fue a decirle nada al entrenador de Vilenev que se encaró ochocientas veces con la afición que es decir que bueno yo creo que este asunto hay que dejarlo zanjado seguir la gente animamos a la gente animamos a la gente a que siga haciéndolo como lo está haciendo que lo está haciendo fenomenal y el resto que como decía no sé quién si lo decía Alex Barrios me parece que sigan ladrando pues eso que sigan ladrando que eso es buena noticia para Casademón porque parece que molestamos y mucho en el baloncesto femenino pero porque antes había dos guapas o tres guapas y ha llegado el ogro y el ogro se está comiendo el terreno y ya está y las críticas vienen de Salamanca que tienen miedo y las críticas vienen de Valencia Basket que con 25.000 millones no han ganado ni un título nacional y punto y ojo no las eliminamos que nosotros vamos sin presión una de las cosas que llama la atención de este caso y ahora sí que yo por cerrarlo es que sí que se ve en Twitter que hay gente que tiene ubicada a las personas que insultan entonces si les llega un clip de esto más que denunciarlo en Twitter ir al club porque es gente que es aficionada al Zaragoza ir al club y denunciar esa zona o esos actos que se viven y que se ven porque bueno es complicado que entre 5.000 pues todo el mundo lo escuche pero si coinciden a tu lado en el asiento del lado pues es tan fácil como ir al final del partido al delegado de campo y decirle oye aquí estas personas están insultando y que se denuncie lo de salir en Twitter a decir que se ha insultado y no en un paillón con 5.000 personas es imposible que la gente lo escuche por lo cual vamos a hacer que se hagan las cosas bien hay que apretar hay que meter presión e insultar directamente está mal y como somos personas civilizadas pues cuando uno hace mal se le tiene que llamar la atención no vale esperar a llegar a casa para ponerlo en Twitter nada más y también que está perfecto está muy bien decirlo de que son siempre los cuatro de siempre pero bueno si siempre son los mismos que tú estás señalando y quiénes son ¿no? que está muy bien señalar es decir no es que siempre hay unos que están insultando coño pues di quiénes son si sabes que hay gente que está insultando porque están muy bien todos los días aquí en Zaragoza siempre se insultan a las jugadoras sale una jugadora dejándose de un sector de la afición otra de otro coño que es que por primera vez en el baloncesto femenino hay un estadio en el que se aprende no siempre a dar palmadas sentadas en la silla sin coño que es un deporte joder que va a haber siempre que animar a un tipo y meter presión al otro para que para conseguir la victoria que es algo en este deporte ahora que sin presión ninguna coño es que es deporte es que pasen todos los deportes que se le meta presión al visitante y y para que tu equipo consiga la victoria es que no sé es gente que lo único que consigue es que haya más piperos en el en el baloncesto y y sea más aburrido creo que en 20 años en el masculino no haya pasado nadie mira que a mí se me ha calentado yo me pongo el primero a mí se me ha calentado la boca a veces pero vamos de acercarse hasta la nacional a mirarme como diciendo a ver a este si no lo vamos a tener que ver al revés yo me me lego mucho y luego me bajo enseguida como las gaseosas pero en 20 años con el masculino nunca ha pasado nada y ahora en temporada y media con el femenino porque venimos de una temporada de pandemia que no pudimos ir casi nadie que estén saliendo todas estas cosas partidos y partido también sobre todo partidos importantes porque lo que pasa es que perdimos y tal contra eso no pasó nada solamente partidos importantes Danica las francesas Valencia en Copa vamos vamos a lo importante que es lo deportivo que hay que recordar que Casadell Zaragoza ahora mismo es el único equipo que tiene plaza de Euroliga por si a alguien se le olvidaba que hemos visto que se pasaba alguno por aquí de Salamanca bueno recordarle que Zaragoza ya es Euroliga el año que viene ellos no son no son Euroliga entonces no son Euroliga como veis el partido chicos del próximo jueves porque viene Valencia que tras ganarle en la Copa le hemos ganado en Liga aquí en casa yo creo que va a ser un partido muy complicado sobre todo por el estado físico en el que viene Casadell Mon es complicado yo creo que Ander es el partido para disfrutar tenemos plaza Euroliga asegurada vamos sin presión las que van con presión son las valencianas y las de avenida que son las que se están jugando en los cuartos sí que es cierto que tenemos bajas tenemos bajas importantes pero bueno se vio el otro día el otro día apareció Mariona en la anotación y apareció Carmen Grande cuando tenías a tus tres referencias como son Marques Agadlin Vega Jimeno y Leo Fievich fuera que al final este equipo se ha sobrepuesto a todos los obstáculos que hay saca fuerzas de flaqueza donde no las hay y estoy seguro que juegue Fievich o juegue o no juegue el equipo va a dar la cara y se me olvidaba se me olvidaba antes una pronta recuperación a Lara González que no es una lesión cualquiera es una lesión que le va a tener apartada unos meses y sobre todo que vuelva lo antes posible pues porque siempre es una desgracia a una jugadora que bueno que es una continuación del proyecto que viene desde el año pasado que siempre lo ha dado todo y que seguramente sea la que más se merecía jugar esta semifinal así que yo por mi parte mandar una pronta recuperación a Lara que aunque no esté en la pista ya se vio el otro día estará sumando desde el banquillo que estás muy callado bueno yo creo que vamos a llegar muy físicamente yo creo que están llegando ya con el chivato de la gasolina enchufado si además pues se cuenta la baja de Lara que el Otea Leo la segunda parte no puede jugar que Vega jugó un rato pero yo creo que no estaba para jugar yo creo que jugó porque Fievich se había lesionado lleguemos con yo creo que agotadas pero bueno si sacamos fuerzas de flaqueza que yo creo que Cantero les hará sacar las fuerzas de donde no las hay yo creo que tenemos oportunidad a Valencia yo para mí que les tenemos ya la moral un poquito comida o sea si aquí sacamos un resultado ganar no hace falta de mucho ganar 4-5 me valdría allí la presión no va a tener Valencia y a ver cómo juegan con esa presión de las favoritas de campeones de liga regular ahora te viene Casa de Monque ya te le vino un copa se vienen muchos fantasmas a la cabeza a ver cómo son capaces de gestionarlo también ellas Mario que ibas a decir algo primero sí yo a ver a mí lo que me gustaría es que el resultado quedará un poco ajustado para poder sacar que salga el viaje adelante del domingo porque si no me temo que no va a salir a ver si te vas de aquí con un menos 20 o menos 25 o bueno entonces yo lo que espero es eso por lo menos quede un partido ajustado más menos 7 me vale para ir con un poco de ilusión allí aunque va a ser súper difícil creo yo porque ya nos tienen cogida la matrícula a lo mejor para el primer partido de liga no nos la tenían cogida y le ganamos de 20 para la copa por el ambiente al jugar en casa y tal pues he conseguido sacar pero ahora ya vienen con la lección aprendida y va a ser muchísimo más difícil oye una pregunta lo de las eliminatorias estas a puntos porque se siguen haciendo o sea que no es que no es fútbol básicamente básicamente es porque como no son jugadoras profesionales con tantos para ver la liga mejor el 10 de mayo tiene que pagar un mes más de sueldo básicamente se la quieren quitar encima rápido el playoff y ya está pues vaya liga la verdad ten en cuenta que luego debido a esto luego hay jugadoras que se van en verano se van a jugar a México las que se van a la WNBA al final se tienen que buscar la vida pero básicamente la federación yo creo que si la quiere quitar la liga rápido venga va playoff y de vuelta y de vuelta y la final creo que sí que es al mejor de tres creo sí al mejor de tres o de dos y medio no sabe cuál Juan yo sinceramente estoy preocupado es que claro un equipo que tienes plantilla justita en cuanto a efectivos te quedas con siete titulares nada más si se confirmaran las lesiones de Leo y Vega es que tienes que hacer en caja de bolillos para cubrir el cuatro por ejemplo o otras posiciones entonces estoy preocupado porque además si estas dos jugadores no pueden incorporarse con unas mínimas garantías se nos van muchos puntos ahí es que los puntos están en estas dos jugadoras y alguna más vale Marquesa puede tener su día Mariona también pero ante un Valencia sin esas dos jugadoras yo francamente lo veo muy complicado son equipos que te doblan casi en este momento te doblarían en efectivos que es que va a ser difícil pero bueno vamos a ver vamos a esperar un poco hasta el jueves a ver si logran recuperar como mínimo una de las dos porque es que ese puesto con gracia lo tenemos bien cubierto a la hora de defender pero en ataque no van a hacer falta sus puntos sí o sí Ramón no sé si hay algo que están diciendo por el chat algún comentario que se pueda leer sí bueno había hay un poco de todo hablaban de Fievic que comentaba Comín dice sin daños estructurales pero inflamación detrás de la rodilla está complicado le respondían Nando y algún otro diciéndole que Nando le decía yo creo que jugará por otro lado Iván Salavera le decía se juega a tener una lesión más grave veremos qué pasa os preguntaban aparte de la eliminatoria Iván Salavera también aprovechando que hoy no sé si habéis visto en redes el mensaje de despedida de Tanaya Atkinson que se despedía después de dos años de Araski preguntaba hay algo sobre Tanaya hay algo sobre la renovación de Carmen Grande no sé si hay algo que se pueda o que sepamos para decir en la parroquia el otro día abrimos el confesionario con lo de la lesión de Lara pero no sé si hay alguna información que tengamos luego preguntaba bueno Didi sobre Tanaya bueno pues no sorprende nadie yo creo que Tanaya va a recalar en Zaragoza si no pasa nada raro en teoría en teoría yo no pongo la mano en el fuego ya por nada pero me imagino que Tanaya fichará y sobre Carmen pues no lo sé la verdad ahora mismo yo te diría que no va a seguir pero sí cuando cuando estuvo Cantero aquí ya dijo que estaban trabajando todavía y tenían que hablar con ellas Irónico preguntaba ¿estarán los parroquianos en Valencia? y y le añado una pregunta que hemos hablado por aquí por el chat que es si haréis algún vídeo de preguntas con gente de Zaragoza o de Valencia el día del partido si hay en Valencia bueno en el viaje Ander y yo no vamos Ander y yo no vamos en el viaje del club porque estaremos haciendo el fin de así que aunque se pierda de 20 o de 25 que vaya todo el mundo a despedir la temporada que estas chicas se lo merecen aparte ya hemos pagado el hotel coño que vaya todo el mundo a ver si vamos a ir Ander y yo a ver si vamos a estar Ander y yo todo el mundo tiene el hotel pagado por Ander y por Ortiz no pero eso sí que es verdad yo creo que pase lo que pase en la eliminatoria Mario vamos a incidir a Mario que es el que ha dicho dependiendo del resultado obligamos a Mario que aunque se pierda de 25 o de 30 o de 50 hay que ir a la fonteta sobre todo a dar un espectáculo en la grada porque yo creo que en la Copa de la Reina el año pasado ya lo dimos Víctor Arrú que tú estabas presente conmigo y creo que se vivió un ambiente de fiesta y fue buen ambiente yo creo que no sé es lo mínimo que se merecen estas chicas que la gente vaya allí y además que el lunes es festivo que es mi día Otis es el día del trabajador me la autotiro como hace justa que vaya todo el mundo porque aparte Ander cobra el jueves o el viernes así que invita a toda Zaragoza que vayan a comer eso es a todo estaban hablando aquí un poco en el chat Ramón sobre temas de comida en Valencia si os daban una recomendación que yo no acabo de entender porque nos decía jefe Fernando tenéis que ir a un japonés fusión que está triunfando y le he preguntado digo fusión con qué porque hay alguna cosa que hay gente que se aventura a hacer muchas fusiones y me ha dicho que es fusión mediterráneo con venezolano no sé Japón en qué sitio queda de esa fusión igual da la vuelta al mundo luego me ha dicho que también tiene japonés o sea es un poco es un restaurante del mundo mediterráneo venezolano exacto igual es un mujer libre y podéis elegir lo que queráis no será el wok ha comentado el nombre por aquí se llama Shinko Shinko Japanese nada si está bien y miráis precios y está bien puede ser el sitio para quedar con los aficionados de Zaragoza en el restaurante no sé luego dicen se viene para allá yo os puedo recomendar algún sitio mi madre es valenciana si queréis luego podemos hablar pero pero bueno lo normal sería que los que estéis el domingo pues una paica antes del partido y una foto pues os la hicierais lo que pasa es que tal y como está planteado el viaje del club no sé si nos va a dar mucho tiempo claro entonces ahí no ve ve yo a la mañana llegas allí a las 3 de la tarde hombre pues reservamos Ander y yo y venís a comer todos coño ojo que ahí tiene tiene razón destino final que puede ser que el martes que viene no haya programa por un principio de gastroenteritis en la parroquia si quedáis todos a comer al mismo sitio también puede ser separados en dos restaurantes separados en dos restaurantes por si acaso exacto buena táctica esa o el rey la reina bueno irónico está diciendo que la salida tenía que ser temprano para tener tiempo allí claro en un principio para que la ríe y lo han cambiado a las 11 luego jugar masculino también a las 12 y cuarto en Madrid en Madrid exacto bueno pues eso es todo Ramón un comentario más no habían dejado un comentario antes cuando preguntáis por la puerta para las preguntas pero si queréis los leemos después cuando hablemos de en qué puerta vamos a hacer las preguntas mañana pues ah vale bueno al final en qué puerta vamos a estar mañana la puerta ganadora es la puerta A pero alguien dejaba la opción de si queréis en las baldosas bailarinas de detrás de Utrillas entonces si queréis ir allí pues yo que sé si no la puerta A es la que ha obtenido más votos vale pues mañana a las 9 menos cuarto estaremos Will y yo en la puerta A perfecto venga perfecto perfecto pues ahí ahí estarán los dos parroquianos para que les hagáis las preguntas y para que os diga algo Willy al oído os susurre cositas que va a estar en directo Willy bueno la gente va a entrar ya con suavecita al pabellón venga chicos no sé si queréis decir algo más vamos a ir despidiendo del programa yo creo que hemos hablado un poquito de todo bueno la gente del chat sobre todo ha cogido ya la entrada para irse a Valencia el domingo espero 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 que hay que recordar creo que por lo que ha pasado Ramón que tienen que mandar 900 ojalá fueran 900 el 10% siempre al aficionado rival pues este una cosa dependiendo del resultado del jueves yo no espero que vaya un autobús solo hombre debería de ir más de uno dos o tres sí al final del partido la web se colapsará como ganemos de 7-8 todo el mundo todo el mundo hay viaje por cierto que Valencia regala la entrada de los abonados que lo sepáis que lo han dicho lo han anunciado hace un rato han dicho que entraba en el abono la entrada del partido así que los abonados de Casademón que bajos ¿no? esto de Valencia mira que el Unicaja ya ha subido ¿sabes? el femenino del Unicaja ya ha subido a a la Challenge a la Challenge que tenga cuidado y la Peña está para subir a la femenina a primera ganamos en un playoff en la Contenta y pasamos ronda menos mal mira tenemos a Comín menos mal que se nos ha ido la olla totalmente disculpas tenemos las entrevistas que hicimos el otro día el estreno de la parrucción de Felipe en los aledaños del pabellón tuvimos un tuvimos un problema con el micrófono y con el aire que bueno grabamos las entrevistas y luego escuchándolas nos escuchan bien más que solamente una entonces vamos a poner la foto si puede ser Ramón esa que sale Otis con los que hicimos la con la gente que cogimos la por ahí por medio mira destino final dice que Ander va a hacer el saque inicial en la Fonteta correcto lo voy a hacer con camiseta de tirantes y pantalón corto y camiseta L para que me quede bien práctica a ver Ramón si tenemos la foto por ahí del otro día que la estaba ajustando que se me había ido de la pantalla perfecto si está mal tampoco pasa nada aquí mira ahí tenemos a Otis ese soy yo con bueno hay una foto que a mí no se me ve la de la izquierda si por eso estaba ajustando porque no se veía bien ah vale como me ha dicho que daba igual pues te borro hombre si claro pero que salga la gente no que salga Otis que Otis ya lo tenemos muy visto falta la mujer de Guernica si que sale cortada ahí la tienes ahí está ahí está ahí está nos preguntó la pobre moza que donde teníamos la cámara mujer si vamos con un móvil y le vamos muy a los Omardas o sea vamos con un móvil y un micrófono que bueno pues normal y corriente y bueno pues ahí tenemos las preguntas si quieres Ramón pon el vídeo que más se escucha por poner algo y aseguramos que mañana no va a haber ningún problema de sonido eso seguro por cierto todos recibieron su pegatina ahora me he acordado de los vídeos que teníamos teníamos a David también para verlo no sé si preferís que pongamos a David y los vídeos de las preguntas hay que poner aunque sea el que se escucha de las preguntas bien y el de David espérate pues voy poniéndolos de David y preparo de las preguntas y vamos con el masculino bueno como siempre os iba a contar un poquito los datos más curiosos o los números que nos dejan nuestros dos equipos empezó como no puede ser de otra manera porque creo que ahora mismo lo merece por el femenino que consiguió por primera lección en su historia ganar un partido de playoff o en estos playoff de la liga femenina que es como a ida y vuelta pues consiguió ganar el primero recordar también que hay que decir lo que solo llevaba dos participaciones la temporada pasada en la cual se cayó frente a Cádiz y la Seu y este año en el cual se ha ganado al equipo de Gérnica es decir que las vascas es el segundo equipo al que más veces ya ha ganado en la historia Casayamón-Zaragoza femenino hay que recordar que esta temporada se le ha ganado tres veces en total cinco son las victorias mañas entre las vascas en su corta historia al único equipo al que Casayamón-Zaragoza ha ganado más veces es el equipo que más veces se ha enfrentado que también lo hemos comentado antes pues Cádiz la Seua que se ha ganado seis veces curiosidad bueno Carlos Cantero nuestro gran míster que estuvo aquí hace unas poquitas semanas llega nada más sin nada menos que a los 80 partidos ya y ese no es el número que ya de por sí es bueno sino que los son terribles un empate y 25 derrotas más de la mitad de los partidos son ganados por el básquet Zaragoza sí que es decir que es empate para la gente que diga bueno si en básquet no hay empate sí lo hemos comentado antes precisamente en el playoff de la temporada pasada que recordad desde ahí de vuelta el partido allí en en la Seu se empató por eso se cuenta como empate aunque en básquet en partidos de liga no hay empate última curiosidad del femenino bueno pues Vega Jimeno supera es la segunda jugadora en la historia de Casayamón-Zaragoza que supera los 800 puntos de hecho lo supera por muy poquito se queda con 801 solo por detrás de Keisha Gatlin la pivota americana de Casayamón-Zaragoza es la máxima jugadora anotadora de la historia de Casayamón-Zaragoza con nada menos y nada más que 980 puntos está a nada de llegar a los 1000 y vamos con el del masculino ya que estamos y así cerramos el capítulo de David que si no se nos pasaba bueno pudo refrendar con una victoria frente a Unicaja de Málaga a pesar de tenerlo tenerlo en su mano como decir como curiosidad que Unicaja es el suma su séptima victoria como visitante es verdad que para nosotros el Martín Carpena es un pabellón bastante bueno para visitar porque hemos ganado bastantes veces pues para ellos nosotros también somos un pabellón en el que suele ganar de hecho solo Madrid Barça, Valencia Basconia y Bilbao han ganado más veces en el Príncipe Felipe en la historia que Unicaja decir que Christian Mecogulo llega a los 30 partidos con la camiseta de Casa de Monzaragoza contando los de esta temporada y los de la temporada pasada que recordad que llegó con la temporada empezada siendo el tercer africano con más partidos en la historia una lista que no puede ser de otra manera pues ahora mismo lidera esta no coye el cual jugó a 56 partidos con Casa de Monzaragoza no hay más curiosidades del partido Unicaja suelo decir que mañana esta semana Casa de Monzaragoza se enfrenta a Manresa en un duelo que debería certificar la salvación teniendo en cuenta que también se ganó allí ganarles aquí sería más que nada dar un paso un paso de gigante y dejar atrás aparte ya el descendido fue en la brada dejar a Betis a Granada y a Manresa al mínimo decir que Manresa y ahí es donde va el dato es el equipo al que más pues mira se cortaba el vídeo sin finalizar el de David por lo tanto estaba contando el dato de Manresa en el vídeo pues no no lo hice hasta aquí los vídeos de David os decía por línea interna pero lo voy a decir aquí porque tengo los tres vídeos descargados de las preguntas pero son los que no se escuchan bien el único que se escuchaba relativamente bien si os parece lo subo a a Instagram mañana por la mañana para que la gente lo pueda ver y así pues lo tenemos y hoy no lo pondremos porque también se nos hace estamos a punto de cumplir las dos horas de programa y tampoco es plan de estar aquí dos horas vale y ya por acabar del todo y de hablar ya del baloncesto Casa de Monzaragoza el último partido el partido que tenemos después de jugar contra Manresa que es contra el Real Madrid que estaba la gente en el chat diciéndonos un poco lo que había pasado hoy con el Madrid en Euroliga y es que ha perdido con Partizan no, 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 digas pero chico que no pusieras nada que no pusieras que estaba que Nándole iba a haber luego diferido ha preguntado como no he leído todo el chat perdón ha dicho se podía decir como Iván pero no el resultado no lo ha dicho madre mía bueno pues que ha ganado el Madrid y ya está pensaba que la gente quería que hablara porque estaban no, es que ir llamando a Rudy he leído ahora hablamos del partido de Madrid del partido del partido de Liga del domingo querían no del partido de Blue Liga del partido de Liga contra el Madrid ah bueno yo no me interesará que el Madrid ha perdido nada Ander tranquilo porque estoy sí que interesa porque estoy leyendo que Tabárez no sé qué ha pasado con él tranquilo tranquilo que Nando no vamos a jugar o no va a jugar Nando te dice que tranquilo que su padre ya se ha adelantado y se lo había dicho por Whatsapp o en casa perfecto pues ha ganado perfecto pues ha ganado Partizan con un triple de Kevin Punter en el tramo final del partido así que bueno todo lo que sea derrotas del Madrid pues oye yo me voy a alegrar y el mancabillete la vida también ha ganado el Mónaco perfecto bueno eso no nos interesa a nadie no nos da igual o sea realmente nos da igual el tema ese partido contra el Real Madrid yo creo que si Casa de Monzaragoza gana contra Manresa nos podemos dar el lujo de perderlo porque nos vamos a perder igual yo creo pero bueno yo creo que va a ser un día yo creo que va a ser un día histórico del baloncesto aragonés y se le va a ganar al Madrid allí por primera vez en nuestra historia que es el único campo donde no hemos ganado jamás y después por la tarde lo vamos a rematar con la clasificación para la final de las chicas lo vamos a vivir en el autobús de Casa de Monzaragoza perfecto perfecto el resto sería muy bonito porque existía la posibilidad de ir a Madrid primero y de Madrid ir a Valencia ¿cuánto hay de Madrid a Valencia? hombre pues en haber una hora y media en haber una hora y media te pillas a la vez de las siete de la mañana a Madrid y a las dos hacia Valencia bueno partido complicado y de que es que realmente tampoco hay mucho que hablar en ese partido porque yo creo que los partidos siempre contra el Madrid y el Barça en su campo básicamente no nos acordábamos de ese partido básicamente sí no aparte de que no nos acordábamos yo creo que es que el fundamental es el de Manresa ganando el de Manresa pues dejas un poco todo hay que ver cómo va a venir también el Madrid porque decían no sé qué de Tabárez no sé si es que se ha lesionado o no no tengo ni idea pues ha metido 14.8 rebotes no creo que esté lesionado sí pero no sé qué decían de que igual no juega Tabárez el domingo decían por ahí pues igual igual porque luego tienen el tercer partido el martes o el miércoles perdón a Madrid ahora se le ponen el playoff chungo que ahora tiene que ganar el siguiente sí o sí y tiene que ganar uno en Belgrado estar celebrándolo ya ruego eh el fútbol sí sí estás feliz bueno mira por lo menos vamos con Arrego con el Barcelona que tiene que ganarle a la avenida eso desde luego ahí estamos todos de acuerdo chicos no sé si Ramón vamos a despedir ya nuestro chat leo los últimos comentarios despide a toda la gente agradece a la gente que ha estado por ahí con nosotros señor sí señor nada por despedir leo las dos porras que nos han dejado en los comentarios y que podía apuntar que era Fuente del Cierro decía la ida 104.99 MVP Acta Digital Iván Salavera decía que a la ida 70-65 MVP Mariona y en la vuelta Fuente del Cierro 87-87 MVP Gotafría y Iván Salavera 69-65 MVP Keisha por lo demás nada agradecer a todo el mundo por haceros una idea de la gente que ha estado interviniendo no sé si se verá pero aquí tengo todos estos son apuntes que voy tomando del chat con lo cual que ha habido actividad tengo dos DIN A3 llenos de frases y de comentarios que nos habéis dejado por lo tanto nada agradecer el apoyo que seguimos teniendo cada semana ¿tenemos subida de gente esta vez o no? hoy no he podido estar viendo el número por lo que os decía de los fallos en las capturas y demás lo he tenido cerrado pero creo que hemos rondado los 35 las dos veces que lo he mirado rondábamos los 35-40 y cuatro seguidores nuevos y cuatro seguidores nuevos perfecto muy bien Otis actualizamos muy mal muy mal muy mal Ander muy mal el Casademón Balomano en su primer año se ha quedado ya sin opciones de subir al perder contra el club Balomano Romo pero bueno al año que viene cogerán con más fuerza y subirán subirán seguro a segunda división por lo tanto el Colo-Colo está ahí sin terra de nadie no puede subir ni bajar y el Sala saca un punto 3-3 contra el Alcira que lo alza en playoff y parece que van a luchar esos playoff por el ascenso de la Liga Nacional de Fútbol Sala la mejor liga del mundo en los patrocinadores y siempre ponían la musiquita de papá 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 que así le damos también un poco de protagonismo al chaval chicos gracias a todos por haber estado aquí mañana recordar Puerta A Otis y Willy estarán ahí repartiendo amor pegatinas preguntas y bueno pues nada nos vemos la siguiente semana no sé con quién no sé quién estará pero esperemos estar en la final de la Liga Femenina Andresa y salvados y salvados en ACB y salvados y salvados y aú para Casa de Mon Paz que Zaragoza es mi pasión desde niño el rojo es mi color Paz que Zaragoza contigo estoy lucharé a tu lado conmigo Oh Oh Oh